El concurso de arte contemporáneo Creadoras invitó a 500 artistas a nivel nacional en la República Bolivariana de Venezuela. De estas mujeres, 90 fueron seleccionadas, artistas, fotógrafos, que mostraron no solamente su inspiración, sino también sus ideales y cómo ellas se ven y se sienten como mujeres. Es la oportunidad que tenemos, o como nos sentimos las artistas de este país, reconocidas en el sentido de que se reciben nuestras propuestas y crea una comunidad muy bonita al ver el trabajo de otras mujeres artistas en nuestro país que hace muchos años no sentíamos tener esta oportunidad de enviar nuestro trabajo a un concurso. En nuestra primera edición generamos un espacio de intercambio con más de 16.000 visitas a la sala de exposición, sumando visitas guiadas, foros y encuentros de información con las artistas que participaron en el proyecto, generando una amplia visión de los riesgos, las rutas y el alcance de sus investigaciones. Una experiencia nutritiva desde el principio hasta el final, porque hubo mucha participación. Yo creo que eso fue aportar un granito de arena a toda esta dinámica cultural que yo creo que estamos despertando. Una de las experiencias que más me gustó de esta oportunidad fue haber podido conocer y compartir con muchos artistas que para mí eran ejemplos a seguir, que para mí eran puntos de referencia. Logramos grandes expectativas y logramos unos objetivos que fueron maravillosos para nosotras que pudimos liderar este concurso. A mí me pareció muy importante en el momento histórico y en lo que concierne a las iniciativas que involucran a los jóvenes artistas, porque era algo que necesitábamos hace mucho tiempo, incluir a los jóvenes en propuestas que después tienen peso para su futuro. Conocí una cantidad de artistas más jóvenes y me di cuenta de la creatividad que hay en Venezuela. Me alegro mucho que haya una segunda edición que se va a llamar Transformaciones Humanidad. Transformaciones Humanidad es el título de esta segunda edición del concurso de arte contemporáneo creador. Con esta propuesta queremos invitar a las artistas e impulsarlas a hacerse nuevas e interrogantes frente a todo lo que está cambiando en el mundo actual. Observar las transformaciones, conectarse con todo lo que está migrando en el mundo contemporáneo. Para nosotros la misión ha sido siempre difundir y proyectar nuestras artistas, tanto en el ámbito local como internacional. Pero nos hemos decidido a pensar en el futuro y a traer pensamientos contemporáneos. Es por esto que vamos a ver sucesos que están en el ahora, propuestas de la actualidad y es una manera de estar en un pensamiento universal. Yo invito a todas las mujeres artistas de este país a que no pierdan esta oportunidad de ser evaluadas, confrontar su trabajo y poder desarrollar una investigación dentro de este nuevo parámetro que ya es poco más abierto con respecto a su modo expresivo contemporáneo. En esta versión 24-25 se expande la frontera de este concurso a otro país como Paraguay. Y como CAF estamos sumamente felices de que sea así una iniciativa de mujeres. Ahora se expande para América Latina. En esta segunda edición de Creadoras quiero invitarlas a todas a participar para que sigamos investigando, exhibiendo y promocionando el arte de la mujer venezolana. Es una experiencia única pues que yo creo que vale la pena. Estas nuevas identidades que están alterando las formas en que hemos educado nuestra mirada pueden ser un punto focal para sus investigaciones. Después de los logros obtenidos, de los riesgos alcanzados, crear nuevos territorios y nuevos escenarios donde la obra y la manifestación de esta obra en el espacio nos ayuden también a consolidar las bases de un mejor futuro.